Los alimentos funcionales se han convertido en una macro tendencia global. Imagina tenerlos con tu propia marca. Con el Masterclass Crea tu marca de alimentos funcionales, aprende a producirlos y comercializarlos en cualquier canal de ventas en distintos países del mundo. Conoce los suplementos dietarios, las fibras, los colágenos, las vitaminas y mucho más. Además, acá encuentras cómo acceder a los proveedores de maquilas e insumos para que montes tu propio negocio de alimentos funcionales. Adquiere este curso hoy. Toda la información la encuentras debajo de este video. Inscríbete ahora y comienza ya.